¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, mija. Hola, mamá. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Bien cansada, ¿verdad? Ay, sí. Miren, compré esta película pirata. Me salió casi regalada. Ay, mija, pero comprar una película pirata es como robar, ¿no? Ay, no, mamá. Yo no la robé. Yo la compré. Además, se ve buenísima. Nos vemos al rato. ¿A dónde vas? Con mis amigos. Mañana tienes examen. Tienes que estudiar. No hace falta. ¿Cómo que no hace falta? Tienes que estudiar. Yo conseguí el examen. ¿Conseguiste el examen? ¿Lo robaste? No, no lo robé. Lo compré. Como tu película. Las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? 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 ¿Cómo que no hace falta?